¿Cómo configurar y habilitar el arreglo RAID? Dispositivo DS-96128NI-I24, versión V4.1.10 Ingrese a Almacenamiento. De clic en Avanzadas. Habilite el RAID. Luego de clic en Aplicar. Aparecerá una ventana con un mensaje. De clic en Sí para reiniciar el dispositivo. Nuevamente ingrese a Almacenamiento. De clic en Configuración RAID. Ahora clic en Disco físico. Luego seleccione el disco físico y construya el arreglo. De clic en Crear. Ingrese el nombre del arreglo y seleccione el nivel. Luego de clic en OK. Por último, de clic en el arreglo creado para verificar la información. ¡Gracias!